Música Pedí en la sangre justa de Jesús Pedí en que esas otras se aborrabas Ese hombre es justo en el reencuentro mal Poncio Pirato tuvo que confesar Música Si quiere ingresa el tremo abarrabas Pero este hombre a nadie le hizo mal Música Los fariseos gritaban sin cesar Maten al justo suerte en abarrabas Música Quisieron matar al Cristo y prefirieron un reo En suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Crucifiquenlo 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 En suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Concio Pirato quería Luchando a los fariseos Porque en suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Dile en la traición Que hicieron los fariseos En suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Música Que suerte en abarrabas Pedían los fariseos Que suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Pedían la sangre de Jesús Lo convirtieron en reo Que suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Concio Pirato se lavó las manos Por miedo a los fariseos Que suerte en abarrabas Que suerte en abarrabas Pedían los fariseos Que suerte en abarrabas Pedían los fariseos Suena lo bueno muchachos Música 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 Quisieron mandar a Cristo Y prefirieron un reo Que suerte en abarrabas Pedían los fariseos Música Crucifiquenlo Crucifiquenlo Que suerte en abarrabas Pedí a los fariseos Música Mira la traición Que hicieron los fariseos Que suerte en abarrabas Pedían los fariseos Que suerte en abarrabas Pedía los mariseos Tan feo como a Barrabás Pedía los mariseos